No quiero que te vayas, dolor, última forma de amar, me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti, ni aquí, más lejos, en la tierra, en el año de donde vienes tú, en el amor con ella y todo lo que fue, en esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú no me quedaras dolor, irrefutable, yo me lo creería, pero me quedas tú. Tu verdad me asegura que nada fue mentira y mientras yo te sienta, tú me serás dolor, la prueba de otra vida en que no me dolías, la gran prueba a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. ¡Gracias!